Estoy aquí en Chile por primera vez y voy a tocar unas canciones de México, traje mi bandera de México, ojalá y si les gusta esto me puedan echar la mano, échame la mano, échame la mano de seguirme en Instagram, arrobafloramargo con doble O, yo soy este, voy a tocar unas canciones mexicanas de Oaxaca. Oaxaca Hermoso huicu, se va más lorona que nadie te creí. ¡Viva México! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Y pues es la primera vez que estoy en Chile, y pues le hice una canción a Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva su gente guerrera, que ha nacido con coraje de bandera! ¡Viva Chile con sus aguas y sus tierras, que se escuche por toda la cordillera! ¡Viva Chile! 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 Y a chiquedros, hermanos y hermanos, que se escuche por toda la cordillera, viva chiquedros. Ay, muchas gracias. Vengo de México. Me vive con mi Santa Madre María. Venimos de Oaxaca con todos los instrumentos porque creemos en el arte callejero. Hemos hecho arte callejero por todo el mundo. Ojalá nos pueden echar la mano. Y con esta canción me despido. Yo fui Flor Amargo. Muchísimas gracias. Tú y yo caminamos en el cielo. Tú y yo volaremos en el suelo. Y el blanco haremos de un mar de vino en un desierto. Y hoy en la zona de silencio haremos de flotar para bailar, para cantar, para soñar, para viajar. ¡Echaré! ¡Uno! Tú y yo caminamos en la luna, tú y yo. Robaremos de su queso. Después nos iremos a donde no sabemos. Pero ahora que te tengo quiero aprovechar para bailar, para cantar, para soñar, para viajar. ¡Ahora sí! ¡Es el Gricola! ¡Ustedes! ¡Oh, oh, 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 Tú y yo, ya miramos en el cielo, tú y yo, bailaremos en el suelo y en la ponemos negro papel y en un desierto y en la zona del silencio, haremos explotar para bailar, para cantar, para soñar, para viajar. Gracias, en México, en México los queremos un montón, siempre estamos hablando de Chile y todo, yo no conocía pero ya ahorré y ya vine, hay que venir, tenemos hasta una canción muy famosa la de Bésame Mucho, tenemos varias cosas ahí en México, luego les invito a enchiladas verdes, son el platillo especial de México, tacos, tacos de pastor, de cabeza, de tripa y de lo que es chorizo, de todo, tenemos tacos de canasta, ojalá un día vayan, estaría bien padre que fueran un día. Tortas de jamón, tortas de jamón de todo, y pues yo soy Flor Amargo, ojalá me puedan echar la mano, voy a hacer un auditorio nacional y todo lo voy a donar, muchas gracias, todo lo voy a donar para causas de las mujeres, porque si siento que, si siento que los artistas tenemos un compromiso de dejar el mundo mejor que como lo encontramos por medio del arte, gracias, no, 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 este, no, no se rindan, sigan, sigan sus sueños, yo les digo, siempre callejera, nunca incallejera, y este... Nunca callejera, mi amor, nunca callejera, y ya, y pues ya, les voy a cantar el himno de vida, que esto llegue muy lejos a los corazones que lo necesiten, Gracias, dice, la canción dice, tiempo, la vida está hecha de momentos, o sea, ustedes dicen, un, dos, tres, cuatro, tiempo, la vida está hecha de momentos, eso, eso, muy bien, ese es el coro, a ver, ahí les va, dice, Tiempo, la vida está hecha de momentos, y en los detalles más sencillos, siento, y ustedes, que vale la pena vivir, ustedes dicen, vale la pena vivir, tiempo, la vida está hecha de momentos, y luego, vale la pena vivir, va, muy bien, dice, hasta la voy a grabar, Ay, gracias, gracias, gracias de corazón, eh, muchas gracias, no conocía los billetes de Chile, están bien bonitos, jajaja, bueno, ahorita, ahorita la vamos, a ver, a ver, dice, ay, mucho, esto es uno, no lo conocía, jajaja, oigan, 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 espérense, les voy a regalar una cosa, les voy a regalar algo, Es que yo traje, traje unas cosas para ustedes, porque en cada ciudad donde voy yo, Ah, sí, les voy a regalar una estampa que hizo una mujer, amiga mía, ay, muchas gracias por haberme dejado cantarles en este día, eh, Oigan, gracias, que viva Chile, ya, oigan, 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 entonces,